¿Dónde vas, carrerito del este, chicoteando tu junta de roa? Y mostrando en la tempra celeste, las dos iniciales pintadas a mar. El cielo, la estrella de Perón, la vestida de la zona de cuervo, donde vas, carrerito del este, cruzando ligero las calles del sur. Por teñito, mano blanca, pues la vamos que a mí de barrasa. Mano blanca, por teñito, pues la vamos que a mí de barrasa un poquito. Bueno, bueno, la salí. Y ahora sigan parejos de la vez, que esta noche me espera un cariño, en la avenida Centenera y Chabalé. Por teñito, mano blanca, pues la vamos que a mí de barrasa. Mano blanca, por teñito, pues la vamos que a mí de barrasa. Bueno, bueno, la salí, ahora sigan parejos de la vez, que esta noche me espera un cariño, en la avenida Centenera y Chabalé. ¡Gracias!